Pues bueno, estamos en el pantano de María Cristina, en Alcora. Estamos llegando al pantano. Nada, un día un poco gris, como podéis ver, pero bien, iremos al Peñagulosa a pasar el día. Florecillas por ahí. Florecillas por ahí. Pues mira, ya estamos en el pantano. Pantano de María Cristina, en Alcora. Está todo lleno de florecillas. Veo qué. Un sitio muy chulo. Si no fuera por las fábricas, que lo contaminan todo aquí en Alcora, si no fuera por las fábricas, estaría mucho mejor. Pero bueno, es lo que hay. Está todo lleno de florecillas. No fuera por las arrugas. Se quedó. Blanchas. Estamos aquí al pantano. Están pescando ahí. Están pescando ahí. Ya estamos aquí al pantano para que lo podáis ver mejor. Ahora. Están pescando. Están pescando. Están pescando. Están pescando. Están pescando. Están pescando.